La propuesta del gobierno de utilizar más ahorros de los cotizantes de las pensiones para pagar sus deudas no es del agrado de los partidos de derecha. Arena dice que antes de estar pensando en meterle mano a los ahorros, el ejecutivo debe pensar en reducir gastos que el partido de oposición califica de innecesarios. Que congele plazas de diferentes instituciones, de ahí puede recaudar por lo menos unos 30 millones y luego que le recorten 8 millones a la partida secreta del presidente y con eso sumarían los 38 millones para que no vayamos a caer en el impago. El gobierno propone una reforma a la ley de fideicomisos FUB que le permitiría utilizar hasta un 50% de los ahorros para pagar sus deudas, es decir que podría ocupar 500 millones de dólares más. El partido en gobierno asegura que es una medida transitoria, pero los otros institutos dicen que Arena y el FMLN deben mostrar disponibilidad de diálogo para hacer de una vez por todas la reforma al sistema previsional. Se considera una medida transitoria que permita autorizarle al Ministerio de Hacienda pagar o colocar los SIP para pagar las pensiones. No vamos a estar de acuerdo en que se siga cayendo a las pensiones, no puede ser que por un decreto legislativo se tomen más fondos de los ahorros de los trabajadores. Al menos de parte nuestra no existe el acompañamiento a ese tipo de iniciativas. El partido de izquierda también respondió a las medidas de austeridad planteadas por Arena. Es un discurso hipócrita porque ni ellos mismos se lo creen, saben perfectamente que eso es solo para pagar pensiones. Yo no sé si Rolando está en serio en esto o es un gallo chinguero, porque yo a él en serio no lo veo en serio en este tema. La propuesta de reforma a la ley FOC fue enviada a la Comisión de Hacienda para el análisis de los diputados. Para la aprobación se requieren 43 votos. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández.